chicos hola bienvenidos a otro vídeo henry por aquí hago vídeos en nueva york si no me conocen para todas las personas nuevas que están en el canal y como el título del vídeo lo dice pues vamos a hacer un vídeo sobre lugares secretos en nueva york esta ciudad histórica tiene muchos rinconcitos que nos faltaba conocer en este canal y finalmente lo voy a hacer vamos a centrarnos en manhattan pero quiero que vengan y se queden hasta el final para que puedan descubrir conmigo pues la fascinante historia de una de las ciudades más interesantes del mundo yo creo comencemos a ver chicos ahí donde ven sal way que ustedes quieren pueden ingresar para que vean dónde fue la oficina de la empresa la compañía que operaba nada más y nada menos que al titanic que te parece eso que te dan de la película que estaba aquí mucha gente no sabe que aquí al frente del toro estamos en el centro de manhattan al frente del toro nada más en la calle broadway el número 11 están lo que fueron las oficinas de la compañía que maneja el titanic y que desapareció un poquito después de la tragedia del hundimiento del barco que lo llamaron inundible en algún momento pero todos sabemos en qué termino pero nada para que ustedes miren o puedan entrar para ver es un edificio histórico aquí en el centro de manhattan por aquí en nueva york para las que no saben hay mucha mucha historia del titanic que vamos a pasar por algunos sitios no por todos pero sí por algunos ahora estamos en la calle wall street imagínense mediodía hora del almuerzo 6 de septiembre de 1920 es un hecho histórico no secreto pero no se habla mucho pues en esta calle ocurrió uno de los atentados más sangrientos de la historia de eeuu donde un caballo bomba una carroza llena de puede ser dinamita en ese tiempo no sé qué es usada exactamente avanzada por esta calle desde broadway hacia aquí y explosión o matando a 30 personas en el acto y luego murieron días más por las heridas graves que sufrieron en el atentado y fue aquí en el edificio que donde era dueño y jp morgan está la firma jp morgan uno de los banqueros más famosos estados unidos en ese tiempo en 1920 imagínense nunca se cuenta esta parte de la historia de nueva york ustedes se acercan aquí todavía quedan orificios quedan marcas de la bomba la bomba que te vas a meter el sábado antes que te vayas esta es la real bomba acá y no nunca miráis que hay que dan huecos allá pero honestamente esto no era lo que venía a contarles este pan y queda lo que veníamos a ver a esta calle el carrito de allá donde están haciendo cola para la comida a este franillo de estamos en uno de los tantos edificios de tramo el trambio de bueno muchachos estamos en el edificio de trampe uno de los tantos como dijo stefani y muchas personas pueden decir miedo entrar siquiera esto pero se puede y se puede entrar en este de aquí porque hay una farmacia arriba y atrás hay un lugarcito que a mí me gusta mucho que a veces vengo a centrarme a comer aquí pero tienes que entrar por la puerta donde está la t la h y la e una puerta giratoria estamos en wall street 40 entran por la puerta giratoria y los a llevar por una farmacia y tienen que cruzar la farmacia que al otro lado hay un parquecito que ya se los muestro en estos momentos pues aparte de ser un pasaje bonito entrar por esa farmacia está la verdad muy interesante pueden tomarse la foto pues como hizo estefan y solamente tengan cuidado estamos en de sunken garden se dice y en el medio en esta escultura que le dicen los cuatro árboles son fortis que fue diseñado por este chico llamado jan dufe en el año 70 es una de las esculturas más antiguas en todo manhattan y este espacio libre no es un parque como una plaza pues puedes venir con tu comida y comer aquí cuando estás cansado en caso que esté cerca de aquí es una parada del 1 al 5 siendo el 1 el peor del 5 el mejor cuánto le pones a este lugar secreto 2 y medio 2 y medio ella es súper honesta está bien hemos comenzado suave hemos comenzado suave pero es interesante porque me gusta este lugar mucho cuando lo encontré porque estamos en medio de manhattan de los edificios pero si eso es lo chévere de esta plata rodeado de edificios se ve buenazo si es tu primera vez te va a sorprender te va a sorprender bastante y no hay tanta gente para comer tranquilo en caso que tengas hambre por aquí también pueden ver mis vídeos de comida que también tengo vídeos de comida por aquí bueno muchachos seguimos en el centro de manhattan en el downtown que hay uno de los parques pues que es muy poco conocido en el mundo hispano es más conocido del mundo anglo quiero decirlo pero estamos en border 55 de la calle word 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 y estamos practicando todo el camino para decirlo bien estamos ya para quedarnos en y es un parque se llama el elevator y cree a cree que park y también pues no muy poco conocidos y están por acá van a comer están cansados quieren un lugar pacífico lleno de arbolitos y bancas y sillas estés muchachos estamos en este uno de los parques escondidos todavía muy poca gente visita aquí en el distrito financiero en la parte baja de manhattan todas las ubicaciones las voy a dejar en la descripción para que ustedes hagan clic lo tengan en su teléfono este es un oasis perdido en el medio de tanta construcción y edificios en manhattan y es maravilloso porque no se escucha absolutamente nada para hacer en una ciudad tan ruidoso cuál es tu la puntuación del 1 al 5 ya porque tiene buena vista y por si hay sillitas como para comer y todo y me ha gustado un montón le doy 4 4 4 4 de sepan y es bastante y la luna y hoy lo mejor de todo es que tenemos la vista al río este tienes al centro de brooklyn tiene la isla del gobernador tienes el puente de brooklyn es un secretito que pues ya no va a ser secreto en este vídeo pero vengan cuídelo y como es algo por acá si están cansados descansen duerman muy poca gente viene les digo que no hay casi nada te dije que traigas el paraguas siempre lo saco justo y no lo saqué a ver chicos aprovechando que stefani se fue al baño les quiero responder una pregunta que mucha gente me hace que como aprendí tanto como sé tanto de nueva york yo creo que sé más o menos pero es que uno que ustedes saben que camino mucho y otro es libros que me compro de nueva york es esta secretos de nueva york y así aprendo todas estas cositas pues el tema con este libro como ven claramente se llama secrets of new york and unusual guy bueno mi inglés está mejorando ustedes saben pero está en inglés entonces ustedes saben pues que yo estaba aprendiendo inglés y he puesto como objetivo aparte de hacer youtube a perfeccionar mi inglés porque ustedes saben que el inglés te abre puertas y te abre ventanas y te abre pesa cantarías te abre todo en este país también y ustedes saben que yo desde hace un tiempo vengo usando esta aplicación que se llama camble y que puedes usarla tanto en tu computadora como el teléfono desde cualquier lado desde cualquier lugar del mundo tienes profesores que están 24 horas en la aplicación y se adecua a tus objetivos una clase para demostrarlo vamos a probar hi how are you good i really want to find and fun way to introduce myself when i'm start like leading tours hey i'm jorda what's your name how you doing nice to meet you pleasure to meet you y se nos fue se nos fue la clase estuvo chévere la clase con gilda y así como yo lo hago chicos que comienzo a practicar mi inglés en cualquier momento ustedes también pueden hacer porque camble y está ofreciendo no 40 no 50 como antes lo hacíamos está ofreciendo 60 por ciento de descuento para tu clase de inglés para que tú puedas aprender así como yo lo estoy haciendo simplemente haz click en el enlace que está en la descripción usa mi código para recibir este mega descuento y comiencen a planear su futuro speaking english bye bye el inglés es que lo digo lo domino para que vea que a ver muchachos mágicamente paró de llover hay sol estamos llegando ya nueva york bienvenidos a nueva york estamos en fulton con water street seguimos en la calle water y estamos en una de las cosas pues que no mucha gente sabe pero nueva york tiene mucha historia el titanic aparte de lo que le dije al principio pues este faro fue elegido en honor al titanic ustedes ven la bola que está arriba pues la bola caía al mediodía cada vez que llegaban los buques o los barcos al puerto y es así como time square también pues tomó esa tradición para para darle la bienvenida al nuevo año si no sabían pues nada ya lo sabe time square titanic pero esto cuando lo puedes estefanía al faro de titanic 1.5 está muy descuidado hay que decir las cosas como son pero este es una zona bonita la zona bonita estamos en el south seapork es como un museo abierto donde puede encontrar muchas piezas en una de las zonas que fue en algún momento pues de mayor importancia de nueva york donde se hacían todos los negocios el trueques y cosas de ese entonces pero eso no fue lo que venimos a ver ahora sí oye pero esto de noche se ve bien pimpi mira ves buena stefany ya ves así de entrada cuánto le pones porque está con la luz porque está con la luz apagada me imagino que los farolitos prendidos le cambien luz pero yo le pongo un 3 3 porque es secreto está lleno de agua estamos chicos pues en una de las joyas poco conocidas de nueva york que se llama canons walk canons walk el nombre fue puesto pues por el que construyó esta parte nativo de staten island para que vean y pues erigió construyó esto en lo que se volvió uno de los puertos más ocupados e importantes de nueva york aquí en el sur de la isla de manhattan y estos edificios datan de hace más de 250 años hoy ahora tiene museo tiene restaurantes tiene mesitas para comer de noche ponen esas luces muy lindas yo creo que deberían todos venir aquí es un pasaje bastante película acá normalmente muere siempre alguien pero no es más lindo es lindo es un descubrimiento pues cuando entras como que se transportas a otra a otra época de la historia de nueva york tres le puso stephanie creo que en la noche fácil es 4 o pueden entrar por donde entramos que es la calle fulton o pueden entrar aquí por la 206 de front street es una calle preciosa hermosa chicos parece que hemos vuelto al pasado acá en nueva york que le pareció al comentar a ver si les sorprendió más que estés padrino cc de hecho venga ya como sólo está clarito bueno venga ya está como la nube con tormenta y miren esto miren esta cosa está pero ya comenzó no vamos vamos a entretener la transmisión hasta que encontremos un refugio y parece que va a terminar en dos horas así que bueno supongo wow está pero allá manhattan se ha puesto thriller que va a salir Godzilla va a salir Godzilla pero se ha puesto bien Cuyo del invierno de Lima para venir el verano-primavera de acá. El invierno de Lima para venir el verano-primavera de acá. Bueno, Stephanie, si el clima sigue así, creo que se viene el Tik Tok, ¿ah? No voy a bailar sola, por si acaso. ¿Tú dijiste que ibas a bailar sola? Bailamos los dos. ¿Tú dijiste que ibas a bailar sola? No, no, no. Vamos a terminar con sol. No lo sé, Rick. Rick. No creo, ¿ah? Después de ver esos relámpados y la lluvia y el viento, no sé si va a salir el sol. Del 1 al 5, ¿cuánto sol salió hoy día? Si sale el sol... Bailas en Tik Tok. Un challenge. Si sale el sol, te haces un Tik Tok ahí. Tú, te haces. ¿Y por qué? Time Square. Ya. Si sale el sol, Stephanie se va a hacer un Tik Tok ahí en Time Square. Seguimos en Manhattan. Tú estás bien chiquita. Tú estás bien chiquita. Tú estás bien chiquita. Y ahora sí. Bueno, estamos en Manhattan en Battery City Park. Estamos al oeste. Y ahora más pegados al río Hudson. Siempre hemos estado pegados al río este. Y llegamos a Machu Picchu. Micro, mini Machu Picchu. Pero yo le digo a Machu Picchu. Baby Machu Picchu. Pero... ¿Qué pasa? Es un memorial en honor a la gran hambruna que sufrió Irlanda en el año 1842, me parece. O alrededor de ese año. Estoy minimizando la historia. Quieren saber sobre la gran hambruna irlandesa, pues pueden leer en Wikipedia un poco más. Pero esto se hizo para tomar conciencia, crear conciencia de esa época que casi más de un millón de personas murieron de hambre. Parece una ruina. Parece una ruina en el medio de la ciudad. Es increíble. Tiene la vista de Nueva Jersey. Tiene la vista del centro de Manhattan, acá maravillosa. Pero mucha gente la conoce. Así que es bueno que venga a ver. Abajo tienes el túnel con frases famosas de personajes irlandeses, británicos y del mundo. Stephanie, puntaje. Por la vista y por la cantidad de verde que tiene. O sea, es raro que esté en medio de la ciudad. Igual nosotros estamos acostumbrados a ver ruinas, un montón de ruinas. Pero acá sí es medio raro, ¿no? Sí es. Bueno, yo le voy a poner un 3.5. Ahí está. 3.5. Vengan a verlo. Está bonito. Y lo que están viendo en nuestra cara, ¿cómo se llama? Sol. Entonces ahora Henry va a tener que bailar alguna canción de Tik Tok. Sol. Salió el sol. Elijan, elijan ustedes. Después de la tormenta. Sol. Un lugar feliz para ver mi mivernad. tiempo quiero hacer y es la vuelta que va a ser la estación la antigua estación de city hall la línea 6 termina aquí en brooklyn bridge city hall da la vuelta y comienza su ruta hacia uptown estoy esperando que venga a las 6 o la antigua estación de city hall que ahora pues puedes ir en un tour para estar cerrando los tours y fue abierta al público y 1904 fue casi la primera estación subterránea del mundo fue de las primeras no 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 creo que es para acá creo que es para acá creo que es para acá no sé tú mira para acá y yo miro para otro lado te avisas Una estación Acá ha estado más de 100 años abierta Yo creo que saben que estamos acá Gracias por un tour Gracias, gracias Gracias, muy buen servicio Escalá ese servicio Acá no estará Por acá, por acá, por acá Acá está, acá está ¡Alto! ¡Alto! ¡Wow! ¡Bien! ¡Ahora se va a ir a pasar! Bueno, ahí es muy rapidito A la parte del frente Sí Pero no sabíamos Estábamos a la expectativa la primera vez Tienes que irte a la parte, o sea, entras a la puerta, no A la parte del frente, la ventana La ventana del frente Y lo otro que el viaje dura dos minutos y medio Es rápido Pero es curioso Y es adrenalínico Porque estás solo No sabes qué va a pasar ¿En qué momento va a aparecer? No sabes Eso también Y lo que sí lo recomendaría es hacerlo en la tarde No lo hagan de noche No sé, después... ¡Alguien está atado! Es que no sabes qué va a aparecer por ahí Así que... Es divertido ¿Cuánto de puntuación? ¿1 al 5? Por la expectativa... Les vamos a un 4.9 Jajaja Porque sí, ah Como que hemos estado así En la expectativa de que iba a aparecer Y se ve súper clara en la estación Está iluminada Con su lucecita Bueno, vean La experiencia Estamos... Acabando el video muchachos Estamos en Midtown Estamos en la 51 Con la tercera avenida Acá hay uno de los parques pues escondidos Urbanos Con catarata ¡Muy lindo! No mucha gente lo conoce Así que se lo voy a mostrar rápidamente Para que también tengan una opción Si están por esta zona De comer por acá Visitar Y disfrutar El sonido pacífico ¿Sabes ese sonido? Si De la catarata En medio de Manhattan Disculpen señorita ¿Cuánto le ponemos a ese parquecito? Eh... Yo creo... Yo creo que cuatro, ah ¿Cuatro? Sí, porque está bien bonito Iluminado Lo único malo es que la cafetería Así como para tomarse algo Está cerrada Pero el ambiente está bonito ¿El ambiente? El ambiente está bonito Como para venir a tomar un café Un de los árbitros Entre bonito Un viaje Nueva York tiene esas cosas Pues no? Que te ponen una catarata De ocho metros y medio En medio de la ciudad no encaja con la ciudad de alguna manera se ve lindo de alguna manera pues es una cosa te sorprendes es algo más para hacer en la ciudad pues te vuelves loco porque hay más cosas para hacer cuatro puntos le puso calabas y está bonito para conversar tomarte un heladito y si te gusta la naturaleza pues no es no es pero ya no chicos bueno viendo las 7 de casi 8 de la noche hemos cerrado este vídeo el último parque se llama green acre park y fue uno de los descubrimientos más lindos porque es relajante espero que les haya gustado este vídeo muchachos hay muchas cosas más muchos secretos más en manhattan dígame si les gustó para hacer una segunda entrega de este vídeo dígame qué lugar secreto le gustó más en este vídeo y vamos a invitar a la calificadora oficial del vídeo estefan y por favor acérquese un poquito más por favor que el micro no llegan oye creo que las cataratas me gustaron me sorprendieron claro no la esperabas yo no dije nada yo la llevaba a lugares y para no sabía era como que llegaba pero creo que mi favorito fue la estación de creta por la adrenalina sí porque no sabía qué esperar no sabía en qué momento iba a aparecer subimos dos veces todo estado oscuro estábamos solos en el subway creo que ese fue mi favorito machu picchu machu picchu también pero no sé no ahí le di su puntaje más o menos bajo yo me quedo definitivamente con la estación tienen que ir todos chicos compartan denle me gusta suscríbanse lo logramos logramos terminar un vídeo algún día si no le gustó pues el próximo va a ser mejor verdad gracias a los gracias a los patrion y a los miembros de mi comunidad en youtube que me apoyan mensualmente gracias